Es tarde, muy tarde para volver No suena, para antes, ¿quién va a comer? Mi casa, tu casa, hay que parar Mi vida, tu vida, lo mismo da Ya empezó la cuenta regresiva Y no la apara ni tu reloj Ya empezó la cuenta regresiva Y en poco tiempo se hizo canción Me acercó, me alejó, qué miedo da Respiro, te miro y voy por más No aprendo, me quejo, vuelvo a empezar Tu miedo al remedio te va a matar Ya empezó la cuenta regresiva Y no la apara ni tu reloj No señor Ya empezó la cuenta regresiva Y en poco tiempo se hizo canción Ya empezó la cuenta regresiva Y no la apara ni tu reloj Ya empezó la cuenta regresiva Y en poco tiempo se hizo canción Ya empezó la cuenta regresiva Y en poco tiempo se hizo canción Y no la apara ni tu reloj Y no la apara ni tu reloj No señor Ya empezó la cuenta regresiva Ya empezó la cuenta regresiva Y en poco tiempo se hizo canción Y en poco tiempo se hizo canción Y en poco tiempo se hizo canción O sea, tú no la apara ni tu reloj Y en poco tiempo seото Y en poco tiempo se hizo canción Mueуют como��, mirei Y en poco tiempo se hizo canción Y, como es su canción Alvarito Conce